Honduras será la segunda parada del viaje de Quayle a cuatro países de Centroamérica. Ayer en Guatemala, mientras estaba reunido con los candidatos de las próximas elecciones presidenciales, dijo que Panamá, Nicaragua y Cuba eran los enemigos de la democracia en América Latina. La siguiente parada de Quayle es El Salvador, donde se reunirá con políticos de ambos bandos que sostienen una guerra civil desde hace nueve años. Gracias por ver el video.